Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Norropano Informa TV. En esta oportunidad me acompaña Ariadne Semir Beas López, el exfutbolista del Club Deportivo Coxol de la categoría sub-18. Bienvenidos, Ariadne, y gracias por acercar la entrevista. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme a la entrevista, señor Gilberto, y espero poder responder todas sus preguntas. Bueno, Ariadne, no puedo iniciar la entrevista, no sin antes invitar a todo el público que nos está viendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que les pueda llegar este tipo de contenidos y no olviden de dejar sus comentarios. Ariadne, hablemos un poco del torneo de Bopa de Oro del cual usted es un partícipe, pero que, lejos de estar disputando el campeonato, están disputando la permanencia. ¿Cómo lo estás manejando y cómo lo estás llevando? Bueno, un poquito fastidiado, ¿no? Porque tranquilamente, si yo creo que hubiéramos tenido más confianza, más experiencia en todo este año, estuviéramos luchando el título. Pero bueno, ahora estamos pensando en la permanencia, estamos como punteros ahorita, pues, ¿no? Y seguimos, tratamos de sumar cada vez que nos toca estas fechas y un poquito de eso, ¿no? Bueno, pero no todo es malo, digo, porque si bien es cierto, el torneo ya está por concluir, pero ustedes, digamos que en esta ley IAB están, y va bien, según lo que veo la tabla, cuéntanos de cómo ya ahora, cómo ves el panorama desde este lado ya, y prácticamente ya firmes en este tipo de torneos, en la permanencia, para ser más directos. Sí, ahora es que estamos en la Liga B, estamos dando muchos mejores resultados, cada vez el equipo tiene más confianza, los entrenadores tienen mucha más confianza en los jugadores, y bueno, yo creo que todo esto es gracias a las mismas mentalidades de los jugadores que ha cambiado, porque iniciamos con poca experiencia, yo creo que al pasar del tiempo hemos aprendido mucho, y se ven reflejados los resultados de ahora. Bueno, tú acabas de mencionar justamente el tema de la experiencia, ¿no? En el año anterior, en el torneo anterior justamente, en su categoría, les fue distinto. Cuéntanos de esto, sé que incluso obtuvieron el campeonato, ¿es correcto? Cuéntanos de esto, por favor. Sí, nosotros el año pasado estábamos disputando la Copa Plata A de Federación, igualito. El año pasado fue obviamente menos exigente, casi ganábamos todos los partidos, clasificamos punteros en casi todas las categorías, y en la general de sobra pasamos. Y yo creo que es por eso, ¿no? Y algunos, bueno, es la primera vez que hay de muchos chicos jugando la Copa de Oro, y como le digo, pues, ¿no? La falta de experiencia, el tema de la confianza, el nivel es más exigente, y es por eso creo que nos ha pasado un poco de factura en este tiempo, en que estamos en la Copa de Federación de Oro. Bueno, el fútbol continúa, la vida también, estoy seguro que el fútbol está comprobado que da muchas revanchas. Ahora cuéntanos un poquito de tu llegada a Copsol, ¿no? Desde 2019, según la información que tengo, cuéntanos cómo será tu llegada, cómo es que de alguna manera terminas vistiendo los colores del Club Deportivo Copsol. Bueno, yo después de la pandemia no tenía equipo, estaba en casa, tranquilo, ¿no? Y así de la nada se presentó una oportunidad de unas pruebas en Copsol para jugar la Copa de Federación Platada, y pues decidí probarme, ¿no? Y ya, salimos, jugué todo, bueno, no, el año pasado no jugué casi todos los partidos de Copa Plata, no jugué, jugué casi de titular los últimos cinco o seis partidos, pero este año sí he disputado casi todos los partidos de titular, y eso me hace sentir bien porque creo que estoy haciendo las cosas bien. Sí, como dato curioso, tú eres del RIMAC, para quienes nos están viendo, porque esta entrevista llega a muchos lugares. El RIMAC es un distrito acá de Lima, donde justamente lo ha tomado ese distrito el Sporting Cristal, pero tú te iniciaste en el Cristal, ¿es correcto? Cuéntanos de tu experiencia, ¿hay inicios en el fútbol, en el Sporting Cristal? No, a ver, este, mi inicio fueron en el LGB, yo inicié en el LGB acá de RIMAC, que es una academia, a los seis años. Luego, al pasar de los años, pues, no, seguía en el LGB, el LGB en estos, en esos tiempos tenía como propósito ir al LGB de Lurín, no sé si conoce usted. Entonces yo, eh, vinieron visores de allá, me llevaron, y me quedé todo ese tiempo en el LGB hasta que, eh, pues pasó, ¿no?, la desaparición del LGB cuando se juntó con el Boys. Y ya, pues, en el convenio pasó, pasaron cosas que ya luego me decidí salir, llegué a Cristal, estuve un tiempo hasta la pandemia. Nada más, después de la pandemia no seguí nada, seguí sin equipo, y es así como yo llevo a CopSol. Bueno, ya está, eh, llegas al CopSol, que está ya, eh, como lo digo, el 2019, llegué en el tema de la pandemia, y bueno, ya son, eh, información que todos saben, y todo lo que pudo ocasionar la pandemia para, eh, el futbolista y para toda la, 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 la vida humana en general, ¿no? Entonces, eh, Ariadne, ahora cuéntanos de este dato que tengo de que, eh, tú, junto a, a un compañero tuyo, eh, si no me equivoco, Jefferson Mendoza, eh, ya entrenaban, o entrenan, o fueron invitados para que entrenen con el primer equipo, gracias a, al, al director técnico, que es Víctor Rivera. Cuéntanos un poquito de esta experiencia, por favor. Sí, eh, nos invitaron un día a un partido de práctica que tenía el primer equipo, eh, a mí y a mi compañero Jefferson. Fue una experiencia muy bonita, eh, nadie se imagina, pues, ¿no? Jugar al costado de, de jugadores profesionales, y menos con el técnico que estaba ahí, que era el, el profesor Víctor Rivera. Eh, bueno, disputamos ese partido, eh, fueron un tiempo nada más que nos hizo jugar, pero nos felicitó el profesor, lamentablemente nos iba a ir a volver a invitar, pero después de los partidos que iban a disputar justo en primera, bueno, en el primer equipo, iban a disputar, este, justo el último, la última fecha de la Liga 2, que se jugaban todo. Entonces, si ellos clasificaban, nos, tal vez, nos iban a invitar con ellos, pues, ¿no? Pero como no lograron, bueno, ya se quedó todo ahí, y ahorita no están entrenando, pues, están viendo todo eso de la renovación de jugadores, renovación de técnico, y todo eso. Bueno, ese es otro tema que vamos a tocarlo, eh, más adelante, pero antes, eh, 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 quisiera preguntarte con, eh, las impresiones, los comentarios, eh, el mensaje que le dio el, el, el entrenador Víctor Rivera. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, tuvo buenas impresiones, por el, cada, cada quien desarrollando, pues, ¿no? Y su papel en el campo. Nunca quisimos, nos felicitó porque nunca quisimos hacer cosas de más, ni querer llenarle los ojos, ni nada de esas cosas. Fuimos tal cual como él quería jugar, quería que juguemos en el campo sin que él nos conociera. Hicimos todo lo que él quería sin que él nos hubiera dicho algo. No sé si me dejo entender, pero así nos felicitó, nos felicitaron los demás, los asistentes, los jugadores también, cuando llegamos nos dieron la confianza, de que estemos tranquilos, que, que nos sintamos en confianza, sí, en el grupo. Y bueno. Es el bueno, es el bueno, es el válido. Ahora quisiera hablar un poco de, de estos torneos federativos, ¿no? Eh, pero antes quiero invitar una vez más a todo el público que nos está viendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que les pueda llegar a este tipo de contenido. Y no olviden de dejar sus comentarios. Eh, Arián, ¿qué opinión te merecen estos torneos federativos? Y qué tanto, eh, eh, vamos a decir, eh, suman para el desarrollo futbolístico como para ustedes, los futbolistas. Bueno, yo creo que este torneo de federación en general es lo más competitivo que pueda haber en menores, ¿no? Por las mismas oportunidades que te brinda, la formación muy competitiva que te da, ¿no? Las oportunidades que dan también, porque es bien, mal que bien, es el mismo torneo de la federación peruana. Y todo este torneo conlleva eso aquí. Puedas tener una oportunidad allá arriba en el, en la selección, pues, ¿no? Que lo que todo por favor desea. Bueno, todo para decir, ¿no? Digamos que es una, una, una vitrina, eh, apropiada para que ustedes puedan de alguna manera mostrar toda su capacidad en el fútbol, ¿no? Porque eso es a lo que se dedica, en el fútbol. Eh, y cuéntanos un poquito del tema de esto, ya que estás viendo, eh, competencias de una cancha o otra. ¿Cómo ves tú la infraestructura del resto de equipos con relación a tu equipo, ¿no? Porque, por ejemplo, las canchas, por ahí sin ir muy lejos. No, sí, a ver, el tema de las infraestructuras yo creo que sí debería haber un poquito más de apoyo, pues, ¿no? Porque no todos los equipos siempre cuentan con una cancha de buen estado como para jugar. Y no solamente hablo de la copa de oro, sino en la copa de plata, en la, en la copa de promocional que hay, ¿no? O sea, mayormente aquí se, algunos equipos, comparto mi equipo, este, compartimos canchas para jugar. Y yo creo que en estos temas sí debería haber más infraestructuras para jugar, ¿no? Por lo mismo que exige la federación, de tener camerines, de tener buenos materiales, y todas esas cosas yo creo que debería sí haber un poquito más de apoyo en eso. Tú hablabas justamente de que este torneo federativo es el mejor. ¿A qué atribuyes de que esto sea el mejor, según tú, tu opinión y tu percepción? A ver, yo percepciono esto de que es el mejor torneo de menores, pues, ¿no? Por las mismas oportunidades que, que te dan, eh, como quiere, todos quieren mostrarse, todos quieren llegar a ser futbolistas profesionales, ¿no? Y este torneo es, te brindan esas oportunidades a que te vean grandes equipos, como es Alianza, Cristal, ¿no? ¿Quién no le gustaría jugar en esos equipos? Y es por eso que para mí es un torneo muy completo. Bueno, eh, es interesante lo que comentas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, se habla mucho de la ausencia de oportunidad, la que no hay oportunidad, que hay mucho talento, pero que eso no se trasluce en los equipos, ¿no? Al ver que no hay tanto joven, justamente, eh, haciendo esa labor, ¿no? Eh, te pregunto, cuéntame, eh, ¿consideras tú que se le está dando oportunidad al joven, al valor peruano? Yo creo que las oportunidades siempre van a haber. La cosa es que no, como digo, ¿no? Todos los equipos cuentan con recursos como para brindarle al, al jugador todo lo que necesita, ¿no? Un buen, un buen estado, una buena cancha para, para entrenar, buenos materiales, ¿no? Y todo ese apoyo yo creo que eso hace que algunos jugadores no lleguen. Porque talento hay de sobra aquí. Bueno, tú lo estabas de decir, y justamente estos torneos federativos, campeonatos federativos, eh, suman, y digamos que ese es el propósito de, de este tipo de campeonato, ¿no? Eh, plata, oro, y todo lo que acabas de mencionar. Ahora cuéntanos, ¿qué opinión te merece el hecho de que el primer equipo, eh, no esté peleando su, su pase a la, a la Liga uno, ¿no? Eh, sé que quedaron el octavo, que por diferencia de goles, eh, no está hoy día justamente, valga la la redundancia, eh, peleando el, el, su ascenso. ¿Qué opinión te merece esto, por ejemplo? Bueno, sí, un poquito de tristeza, ¿no? Porque a quién no le gustaría que su equipo llegue a, a un nivel profesional, o sea, como en la Liga uno, ¿no? Que pueden tener, o sea, hace que nosotros los menores también tengamos reserva, hacen más, muchas más facilidades para nosotros, ¿no? Pero, bueno, más que todo tristeza, ¿no? Tristeza, porque por diferencia de goles simplemente no, no llegó a pasar. Bueno, son, son cosas del fútbol, como te decía, ¿no? Pero estoy seguro que, eh, esto continúa, que eres joven. Y ahora cuéntanos, para los que no te conocen, ¿cuál es tu posición dentro de la cancha, no? Hemos estado viendo ahora algunos videos, eh, pero me gustaría que por favor seas tú el que nos cuentes de tu posición, de tus características futbolísticas, ¿no? Dentro de la cancha. Bueno, yo juego de volante central, más significado como seis, un poquito de contención, ¿no? Eh, yo creo que mi mayor fortaleza es recuperar los balones, o sea, es lo que más fuerte me hago yo. Claro que también tengo, bueno, pases largos, salidas rápidas, pero creo que en lo que más me especializo yo es en recuperar los balones. Creo que eso se me da muy bien y y aporto todo lo que pueda para el equipo, ¿no? Bueno, y y dentro, vamos a decir, dentro de tu posición, eh, de todo el el abanico de de referentes que puedas tener en tu mente, en la selección peruana o en el Perú, ¿a qué futbolista admiras dentro de tu puesto? O en tu puesto. Bueno, en mi posición, yo creo que Renato Tapia es un ejemplo por cómo juega, cómo entrega, porque yo siempre lo veo entregando, no, no por lo que se ha recuperado de balones, no, porque siempre tiene esa mentalidad, siempre tiene esas ganas, el corazón de de luchar por esa camiseta, y es por eso que a mí me encanta. Y en el plano internacional, ¿a qué miras? Bueno, ya internacionalmente por la calidad, pues, ¿no? Eh, a que juego yo, ¿no? Es lo mejor que he visto, es un jugador muy completo, recupera, hace jugar, por algo ha ganado todo lo que tiene, ¿no? Bueno, es verdad, ¿no? Eh, tú la acabas de decir, eh, Tapia, en la selección, ¿qué duda cabe de su de su entrega cuando se pone la camiseta de Perú? Bueno, en los equipos también que ha sido eh, contratado, bueno, de Casemiro igualito, ahora que está en en el Manchester, si no me equivoco, pero bueno, eh, estoy seguro que de estos eh, futbolistas vas a vas a a rescatar todas sus virtudes y las vas a hacer tuyas también dentro de la cancha. Eh, Ariadne, eres joven, dime, y ¿qué expectativas tienes del fútbol a tus dieciocho años? ¿Cómo te ves de qué futuro en el fútbol? Bueno, yo creo que como todos, ¿no? ¿No? Llegar a un a a ser futbolista profesional, ¿no? Eso es lo que más desea un niño de que pise una cancha. Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Eh, es, digamos, eh, la ilusión, el deseo, porque ahora el fútbol está considerado como una como una profesión, ¿no? Porque eh, incluso empieza desde pequeño en las academias, como tú lo acabas de mencionar, luego ya poco a poco, eh, vas a mirándote camino en ese, en ese, en ese rubro. ¿Y qué consejo le darías a los jóvenes, siendo tú un joven, que te, que te mueves dentro de esto que es el fútbol? ¿Qué consejo le darías para quienes quieren seguir también en el fútbol que consideran que a lo mejor es fácil? No, en el fútbol nada es fácil, todo es responsabilidad, debes tener mucha responsabilidad, tienes que ser constante, por más caídas que tú tengas en el fútbol, porque van a ver, de verdad, hay momentos en los que son malos, y tú tienes que tener esa fortaleza mental para poder salir adelante. Así que yo recomiendo siempre constancia, responsabilidad, si tú te quieres dedicar al fútbol, tiene que ser cien por ciento, cien por ciento al fútbol. Para los que no te conocen, eh, cuéntales, ¿qué hace Arián cuando no estás jugando al fútbol? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas a parte de jugar al fútbol? Bueno, ahora estoy de ayudante aquí en Cotsol, ¿no? Pues aquí ayudo un poco, pero en mis tiempos libres me pongo a entrenar un poco, eh, a veces me me relajo también, pues no, como todo, ¿no? Todo siempre es entrenar y entrenar y entrenar. Hay que siempre tener un momentito, estar en familia, eh, tomarse un tiempo para uno mismo. Bueno, es interesante lo que me acabas de comentar. ¿Y qué opinión te merece el hecho de que a tu compañero, justamente a a Jefferson Mendoza, haya sido convocado para este microciclo y sirva de sparring para para la selección? Cuéntanos, eh, ¿qué opinión te merece esto? No, muy alegre, muy alegre por mi compañero, es eso da fruto de que él está haciendo las cosas muy bien, eh, viene esforzándose, yo, yo estoy ahí, pues, ¿no? Entrenando día a día con él y veo cómo se esfuerza en los partidos, el tiempo que le dedica al fútbol, entonces, yo, muy feliz por mis compañeros, pues, ¿no? Bueno, eh, digamos que es la oportunidad que espera todo, ¿no? Estoy seguro que no la, no, no la va a saber desaprovechar, por el contrario, le va a servir de mucho. Eh, Ariad, ahora, este, cuéntanos, eh, ¿qué opinión te merece, por ejemplo, jóvenes como tú? Bueno, un poco mayores, como Joao Grimaldo, que ha debutado en la selección, ¿qué opinión te merece Joao Grimaldo? Tú, siendo joven. A ver, Joao Grimaldo para mí es un buen jugador, es un jugador que, que hay mucho aquí en el fútbol peruano, hay jugadores desequilibrantes, que a veces no llegan por mala cabeza, pero sí, Joao Grimaldo es uno de esos tipos que, que muy, muy de calle, muy de barrio, de esos jugadores que, que se ven siempre aquí, pero que no llegan por temas de oportunidad, ¿no? Y, bueno, admiro, pues, ¿no? Por tener una buena cabeza, llegar a donde está llegando ahora, logrando las cosas que está logrando, y nada, desearle siempre lo mejor, ¿no? Acaba de hablar justamente de, de saber aprovechar la oportunidad, y eso obedece también a la disciplina, ¿no? Porque hoy en día ya no basta tener solo el talento, no alcanza para eso, hay que tener disciplina. ¿Qué opinión te merece la falta de disciplina, por ejemplo, en el fútbol? Sí, es que la falta de disciplina es, es algo, la disciplina es algo muy esencial en el futbolista, porque si tú no tienes disciplina, pues, vas encontrando cosas en el camino que te van desviando del fútbol, y eso es lo que hace que no llegues, ¿no? Y, y eso, más que todo. Bueno, es verdad, ¿no? Eh, ya para ir concluyendo con la entrevista, te cedo los últimos minutos de la entrevista para que te dirijas a todo el público que nos está viendo. Bueno, primero agradecerle a usted, señor, por invitarme a hacer una entrevista, pues, ¿no? Y, bueno, a lo, lo mismo que le digo a, a todos los niñitos que a veces veo acá en Copsol, que se esfuercen, que si quieren lograr el sueño de todos, es mucha responsabilidad, constancia, el levantarse temprano, el comer a sus horas, el dormir a sus horas, y, bueno, más que todo es la responsabilidad, eso es, cuando uno se mete al fútbol, es todo eso, responsabilidad y responsabilidad y responsabilidad. Bueno, este, yo también te agradezco a ti, Ariadne, eh, eh, por aceptar la entrevista, yo sé que, que eres, este, bueno, lejos, aparte de tus actividades, en el fútbol, haces, eh, trabajas y te ha dado un tiempo para poder atender mi llamado y aceptar la entrevista. Yo te deseo todo el éxito del mundo, Ariadne, de todo corazón, eres joven, eh, tengo información de ti, eres un chico muy disciplinado, muy entregado a lo que amas, a lo que juegas, que es el fútbol, y te deseo todo el éxito del mundo una vez más. Muchas bendiciones y gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias, señor. A usted.